Y volvemos de publicidad, vamos a conocer ahora una de esas medallas y ya lo hablamos el jueves pasado de las medallas que se iban a destinar para nuestra provincia de Cádiz, una de ellas era el Jardín del Califa. Vamos a conocer este establecimiento que se encuentra en Bejer de la Frontera, allí está nuestro compañero Juan Luis Iglesias, él nos va a contar con más detalle lo que podemos disfrutar, lo que nos podemos encontrar en este Jardín del Califa. Esta es la historia de algo que nació como un proyecto y que 20 años después se ha convertido en toda una realidad. ¿Quién no ha visto esa fachada de forma presencial aquí en esta plaza de España o como se le conoce comúnmente en Bejer la plaza de los pescaditos? El Califa, el Califa es digamos casi el punto cardinal para que mucha gente tenga incluso el punto de encuentro a la hora de buscar cualquiera de los magníficos rincones que se esconden en este bonito pueblo de la comarca de la Jardín del Califa. Y Bejer es parte del Califa y Califas, parte de Bejer ya de forma absolutamente reveladora. 20 años después se ha transformado la idea de un proyecto de alguien que pasó por estas tierras y que dijo que este podría ser un buen sitio para emprender ese proyecto. Y esa persona es James, con la que ya vamos a charlar en los próximos minutos. James, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se te ocurre venir un día por Bejer y liar esto que ahora mismo tenemos aquí? Bueno, la historia es bastante larga y que yo llegué aquí en el año 88, creo que fue. Y iba mucho a Tarifa a hacer windsurf y un día de levante, un levante a tope, pues llegamos a los caños de Meca porque en Tarifa es demasiado viento. Alguien nos comentó, bueno, se puede navegar estupendamente en los caños de Meca, los caños entonces se aparcaban incluso ya al lado del faro, estaba genial. Pues después del día de navegar, estábamos buscando un sitio para comer algo, camino a Tarifa y vi un cartelito pequeño que ponía a Bejer a ver lo que hay aquí porque desde la carretera de Les Palmas no se ve a Bejer. Entonces no se veía. Hoy en día sí se ve. Entonces no se veía nada. Se veían los molinos y nada más. Y entonces subimos a Bejer y nos encontramos con este pueblo increíble. Y con el tiempo yo tenía otro proyecto de turismo activo que al final desarrollamos aquí en Bejer porque pensé, bueno, es un mejor sitio que hacerlo. Yo iba a trabajar en Granada pero al final me quedé aquí. Fue un flechazo. Sí, un flechazo total con el pueblo. Y yo con el tiempo me compré una casa aquí, en la plaza, justo detrás. No esta casa, otra casa colindante que es donde hicimos ya en el año 99 empezamos el proyecto del califa. Y yo viví en esta casa 20 años y una parte de la casa se convirtió en el hotel de la casa de califa. Bueno, hay una leyenda urbana que dice que el califa son muchas casas. Esto es cierto, ¿no? Bueno, en la leyenda urbana ya los bejeriegos saben perfectamente. Aquí hay 11 casas. Empezamos con 3 casas para hacer el primer hotel. El hotel entonces tenía 8 habitaciones, 8 dormitorios, sin bar, sin restaurante y nada. Sino 8 dormitorios y la recepción. Y ya con el tiempo pues íbamos expandiendo y con un poco de suerte de que las casas colindantes, tanto en la plaza como detrás, estaban vacías o casi en ruinas, sin vecinos y pudimos comprar esas casas. Y ahora hemos expandido, ahora tenemos 34 habitaciones, más la estetería, el jardín del califa, califa express. Entonces todo en termo media manzana aquí. Esto es en principio lo que tenías en mente, James, o esto se ha ido transformando con el tiempo y se ha ido dando alas a la imaginación. Sí, sí, bueno, esa es una buena pregunta porque yo la vez que no soy hotelero ni restaurador de profesión porque yo vengo del mundo del turismo activo, de los deportes, que es donde yo me he formado. Pero es que el hotel salió porque buscábamos un sitio donde alojar nuestros clientes de la empresa de turismo activo. Llegaba mucha gente, el único hotel entonces en Véjet fue el Hotel Convento, pero buscábamos algo con un estilo un poco diferente y salieron la oportunidad y entonces así es como se desarrolló, pero no fue mi intención. Y el restaurante es porque tuvimos un espacio estupendo y la gente me decía que tú puedes poner aquí una piscina excelente. Una piscina, estamos al lado de la playa, aquí qué pena, ¿no? Se puede hacer otra cosa. Otros me decían, uh, aquí hay una pizzería. Otros me decían, uh, no, aquí se puede hacer un restaurante típico, andaluz, bla, bla, bla. Yo pensé, no, 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 porque yo me creé en el Medio Oriente, he trabajado mucho tiempo en Marruecos, conozco las montañas, conozco la gastronomía, tanto del Levante como del Oriente, ¿no? Entonces yo pensé, no, voy a hacer algo diferente. Y la gente me decía, tú estás loco, aquí no se puede montar ese tipo de restaurante. Porque entonces, hace 20 años, salir fuera de la restauración andaluza típica no fue muy común, ¿no? Y además que realmente había muy poco turismo. Pero bueno, ya se lanzó el proyecto y funcionó. Bueno, nos vamos dentro porque el califa, esto es una fachada, pero el verdadero encanto está dentro. Vamos dentro. Vale, vamos allá. Pues estamos ya dentro y precisamente yo creo que en el lugar que va a dar un poco sentido a lo que vamos a hablar a continuación. Este baúl tiene su significado, ¿no, James? Sí, sí, este baúl, mira, este baúl lo compró mi padre en el año 65 o por ahí y lo compró en Alepo, en Siria. Y es una pieza del principio del siglo XVIII. Está hecho de un tipo de nogal turco y como ves aquí hay unas piezas súper bonitas. Y esto es plata lo que hay aquí y algunos ya se ha caído. Pues mira, este baúl es un baúl de ajuad. Y como es de Siria, pues claro, el estilo es un estilo califal, pero no califal del califato de Córdoba, pero de Damasco. Y entonces se me ocurrió con esa colección. Yo hablé con mi padre cuando le dije que iba a abrir un hotel. Y dice, ay, yo tengo tantas cosas aquí en mi casa porque le gustaba coleccionar. Y mira, a ver si tú puedes albergar alguno de mis objetos en tu hotel. Entonces pensé, bueno, para un poco de referencia a mi padre y tal, pues yo pensé, pues venga, voy a coger todo. Y decidí llamar el hotel, el hotel, la casa del califa. Porque las piezas que vienen aquí, como son muchas piezas dentro del hotel, esas lámparas, por ejemplo, son libaneses. Hay un tapiz ahí que es de persa. Son muchas cosas, pues como venían de la zona califal, pues yo pensé, de Damasco, pues le damos la casa del califa. Así ha salido el nombre. Bueno, donde nos encontramos, digamos que sería la dependencia original, el sitio original de donde ya partió todo el hotel. Sí, sí, esto es la recepción original. Ahora hay otra recepción por donde entra al restaurante. Y entonces esto fue cuando yo vivía aquí, esto fue un dormitorio. Y ahora ya, ¿y dónde está Nuria ahí? Sentada, pues esto fue un especie de comedor. Pero bueno, hemos unido todo y la entrada a lo que era mi casa fue por una puerta que hoy día es una ventana. Entonces aquí hay dos casas unidas, aunque parece que la estancia es de una casa y son dos casas. Sí. Y esta puerta... Estamos hablando, por tanto, de la unión de dos casas, pero que a su vez todas las que están justo detrás se fueron también uniendo. Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto, James, es cómo se consigue interconectar todo para que arquitectónicamente no sea algo contraproducente, que encaje perfectamente y que parezca como una galería que nos lleva a cada uno de las dependencias. Sí, sí. Esto, pues claro, para un arquitecto aquí es un sitio complicado. Es un reto. Sí, es un reto y se come mucho la cabeza. Ese cuadro me estaba diciendo, James, que aunque pueda parecer vejer, es tarifa. Lo digo porque también yo creo que es su segunda patria, también tarifa, en ese sentido. Gloria es precisamente de la persona a la que le estábamos hablando, que es, pues digamos que una pata fundamental también para entender todo lo que aquí quizá no se ve. Porque vemos, lógicamente, un enclave fantástico, maravilloso, cómodo, apacible, pero quienes hacen que eso sea también posible son personas como ella. Gloria, muy buenas. Hola. ¿Muchos años trabajando aquí ya? Sí, ya 19 años. Es como estaba comentando James, casi de los originales del principio. Casi, casi. Una de ellas. Porque la primera fue Hadi, me parece, y ya después, pues entre ellos. Bueno, por aquí ha pasado muchísima gente, ¿no? Sí, mucha gente. Y la verdad que es muy bien, mucha gente que ha encontrado trabajadores en otro lado, porque a lo mejor viven en otro sitio, o porque están más cerca de su casa. Yo me refería sobre todo a los turistas, ¿no? Que ha pasado muchísima gente por aquí. Mucha gente, mucha gente, la verdad. Y además, gente que se ha hecho como familia, que tú cuando no vienes, pues la echas de menos. Que pregunta, con esto de la pandemia, pues también tú cuando veías que no venías, tú dices, ¿cómo estarán? ¿Cómo no estarán? Y cuando han vuelto, pues se le pregunta, mira cómo está tu familia, cómo está, porque ya se hace algo, un vínculo como más estrecho. Y gente que viene de paso, de todo, de todo. Gloria, ¿de qué se encarga en el día a día? Yo soy camarera de piso. Y la persona, a mí me parece absolutamente imprescindible, sobre todo cuando alguien va a un hotel y encontrártelo todo perfecto. Tener la sensación de que lo estrenas todo, ¿no? Y que estás en un sitio completamente nuevo. La verdad es que aquí es un hotel muy complicado para trabajar, porque si te das cuenta es todo escalera, sub y baja. Tenemos que ir muy cargadas porque es normal, por eso, porque no podemos tener un ascenso donde te lo lleve todo. Aquí se hace gimnasia. Aquí sí, aquí no tenemos que ir al gimnasio, no tenemos que ir, no tenemos que ir. Entonces, claro, es un trabajo duro. Gloria, ¿lo mejor del trabajo cuál es? ¿Qué es lo que más satisfacción le da del día a día al trabajo? Hombre, la mala satisfacción es cuando a lo mejor un cliente te dice que tu trabajo está bien hecho. Cuando te ponen la puntuación y tú ves que tu puntuación es alta, ya no solamente la tuya, porque tú no sabes si te están puntuando a ti o a cualquier compañero. Pero cuando tú te metes en las páginas del hotel y ves la puntuación que tienes y tú ves que tiene una puntuación buena, pues la verdad es que sí. Y lo peor de todo... Y también mucho cuando cogemos la propinita. Hombre, claro. Lo peor de todo no te lo había preguntado, está aquí el jefe. No, bueno, también ya yo creo que él ya me conoce y él sabe de más que yo también, no se lo digo, lo que te he dicho antes, que es un hotel complicado. Por eso, por culpa de la escalera, que por eso tiene su encanto, que si no, no lo tendría. Porque entonces sería cualquier hotel de cualquier otro sitio. El capitalín más importante que puede tener una empresa, pero por ejemplo en este caso el Hotel El Califa, reside precisamente también en los empleados. No sería posible nada de esto sin toda la gente que se ve y la que no se ve, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y un ejemplo claro es alguien como Gloria, que lleva muchos años trabajando con nosotros. Yo creo que el compañerismo entre los trabajadores es fundamental. Y tenemos una gran ventaja, que aquí tenemos, a cambio del típico hotel de ciudad, aquí tenemos a casi todos. Todos los trabajadores que están aquí son gente de Bajer y tienen su familia aquí, tienen niños en el colegio, se han creado juntos y esto crea un buen ambiente, ¿no? Eso es importante. Bueno, nos vamos a ir a la última de las dependencias, que ahora nos llevará, no sé a cuál, James, y con esto finalizamos nuestro reportaje en un lugar en el que sobre todo, y eso es muy importante, apetece estar. ¡Gracias! Nosotros nos quedamos aquí en el Califán, un rincón que ya se ha convertido en todo un icono de la cultura del descanso, del ocio, del tiempo libre, aquí en Bajer, en este rincón de la comarca de La Janda. Nos vamos a quedar aquí un ratito para disfrutar de un día como hoy, que es prácticamente primavera. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Vamos a finalizar ya este hoy Jerez, pero decirle antes que Sol Rural, esa entidad de la Barca de la Florida, de nuestra ciudad de Jerez, también ha sido galardonada con esta distinción, una distinción, bueno, que se queda también en nuestra ciudad. También el cartel de esta edición, de esta medalla, también es obra de una jerezana. Jerezana, también Jerez muy presente a nivel provincial, y nosotros también, bueno, que nos hacemos eco de todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Si quieren saber mucho más, hoy le hemos hablado de tanto el concurso de saetas como, por ejemplo, el concurso nacional de saetas de buena gente. Este, por ejemplo, es de letra. Este concurso nacional de saetas, canta ore también. También el viernes tendrá en San Mateo lugar la exaltación de la saeta. Nosotros vamos a hablarle ya, pero en el programa de mañana con David Monte. Vamos a intentar conectar con él o que venga a plató para profundizar mucho más en este asunto y que nos cuente, bueno, lo que supone para nuestra ciudad de Jerez. Pero como le digo, eso será mañana. Nosotros ponemos ya punto y final a este hoy Jerez en del lunes 14 de febrero. Nos vemos mañana a las 8 de la tarde. Sean felices.